hola cómo están compramos estas maderas en una tienda donde venden madera herramientas es muy fácil para aplicar esta pintura porque la madera regular no tiene ningún color entonces se le aplica esta pintura y resalta mucho las grietas de la madera en este caso tenemos una madera que tiene letras que dice bienvenidos a casa un vuelco home y se ven bien la madera es algo para que pongan en una puerta de su casa y se ve bien en las letras es necesario hacerle con la brocha para que la pintura entre nada en la grieta de la letra porque si no se le va se puede ver una parte oscura y otra parte blanca del color de la madera después de que se le pone con la brocha si tiene mucho exceso de pintura nomás se agarra un trapo y empieza a quitarse el exceso de pintura tiene que estar detallando para que no le queden gotas poco a poco y da resultado ahí seguimos con el otro pedazo de madera son dos pedacitos que estamos haciendo fue algo nomás para matar el tiempo y se hace lo mismo se le aplica con la brocha en las letras le echa suficiente pintura que la pintura se puede quitar después la pintura se le aplica en las letras y después se le puede quitar ahí me cayera en unas gotas en la otra que ya había hecho porque si quedan gotas en la madera que se mira mal un segundo con la pintura que tenemos extra en el trapo ya seguimos pintando haciendo detallitos ahí porque el trapo queda húmedo con la pintura entonces la hicimos el lado de atrás para que no se vieran mal si en algún día se cae o no sé que quede pintado por los dos lados ya por último cuando se le termina de aplicar con la brocha siempre se le pasa el trapo para que no hagan ninguna gotas o esté chorreando algo se le puede poner una segunda mano para que quede más 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 fuerte la pintura ya se mira más oscura así en el lado de enfrente nomás sale de los dos manos para el lado de atrás no ocupa porque nadie lo va a ver este va va a ir pegado a la pared ese es un sellador para para la pintura de la madera que sirve para que guarde más el color se le puede poner después de dos horas en cuanto seque la la pintura que se le puso no ocupa demasiado es nomás un poquito para que agarre brillo y esa pintura con el estén con la con el sellador se mira mejor perdón acá no no encontramos un martillo y lo que encontramos a la mano fue como que estamos poniendo un clavo en la pared para poder colgarla ahí estamos tratando de acomodarla tiene unos ganchitos atrás y nomás estamos poniendo un clavo pero como en la pared tenemos cemento es muy difícil poner un clavo pero así se pudo acomodamos para que no quede chueco y vamos por la segunda y así quedó algo bien para que se miren en la puerta de la entrada de su casa muy bonito hasta luego y así quedó